La película es grande, lo que ha salido son unos carretes muy pequeñitos con los bailes Y ahora, la otra caja, yo pensaba que iban a salir más cosas, han salido aparatos que se han utilizado como tipo 3d, porque hay un chiquitito que no lo se ve en mi vida, son tan antiguos que no lo se ve en mi vida Sí, todas esas hemos pasado, muchos de ellos ya están pasados a DVD, ¿sabes? Pero bueno, hasta que no se desvitalicen en condiciones no... A ver si es positivo o negativo, esas son fotos esteloscópicas Estos son los visores estos que a veces tienen a mano y a veces son proyectores como linternas mágicas, pero que ya no es el periodo de linternas mágicas Una copia de la argentinita que se hizo en el año 37 que hizo Marius de Zaya Señor Zaya, después de exiliarse de Argentina se fue a Estados Unidos Pero eso yo lo vi en el regalo de Zaya Sí, entonces hay que seguir la pista Bueno, realmente como Marius de Zaya era un cineasta innovador, vanguardista, etcétera, etcétera Todo este tipo de cosas Entonces ya veo que las pistas son dos distintas Sí, por lo que vemos Pero tan importante es una cosa como la otra La otra ya nos habéis dado un punto de partida Que era la Cinemateca de México El legado que tenéis y todo este tipo de cosas Yo propongo claramente varias formas de actuación Cuando vosotros veáis que esto no tiene sentido a lo mejor guardarlo Donadlo a la Cinemateca o dejadlo para el museo Por supuesto Insisto que esto tenemos bastantes pero todos son distintos Y simplemente poned como un museo el aparato de donde proviene ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Ya además es que me suenan esas caquetas No, esto no es Yo la de 8 milímetros 8 milímetros, ¿eh? Sí, sí, esta es cola que yo trabajaba cuando era joven Y este Y este es un Ah, y este Esto es una empalmadora de 8 Que también Esto es un proyecto Esto es una moviola Esto son las movidas Ahí sacamos la lata y el Y ese Esto además debe de ser También debe ser de Japón Porque estos baules Les llama a ella Baúl en japonés Vamos abriendo Sobre todo 16 milímetros Que era donde más se rodaba Y más está en Estados Unidos Y que se ve que ellas además Hay una caja Una caja que tenemos documentado Vamos, que el contenido de la caja No especifica Sino que dice Cosas personales Por eso que sí Sí, sí ¡Codio! Bueno, completed milímetros Sí, sí í, sí 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 Sí